En la entrevista de Maura Rivera hace un tiempo que a usted le hacían como competir. ¿Por eso nace un poco esa rivalidad? Claro, pues claro, porque éramos las dos, como las más sensis, entonces siempre nacían competir. Porque eso también generaba, yo creo que generaba rating y era atractivo para el programa. Generar esa competencia, esa rivalidad entre nosotros.